Muy buenas tardes, hoy es viernes, bienvenidos a la Hora 13, la Hora de las Noticias. Comenzamos con la información, dos heridos, una vivienda afectada y una enorme congestión vial en la calle Barranquilla fue el saldo de un accidente de tránsito que se registró esta mañana cerca a la estación San Pedro de Metro Plus. Las autoridades investigan las causas de este accidente en el que según los testigos, el bus de servicio público chocó contra un taxi y fue a dar contra el poste de energía. La vivienda sufrió afectaciones en una de las ventanas del tercer piso. Fue necesaria la presencia de bomberos para la atención del conductor del taxi y una pasajera del bus quienes resultaron heridos.